¿Qué tal jóvenes? Muy buenas noches, continuando con las clases virtuales, esta vez seguimos con el curso de trigonometría, hicimos la clase pasada, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso con versiones de ángulos sexagesimales, centesimales y radiales, ya, el día de hoy también voy a dejar unos ejercicios dentro del video para que ustedes lo puedan resolver, no se olviden por favor, como les expliqué en el video informativo que les había dado, que yo dejo la tarea, los ejercicios en el transcurrir de la clase, puedo dejar en el minuto 15, en el minuto 20, en el minuto 30, 35 o cualquiera de los minutos, entonces la idea es que ustedes puedan ver todo el video, ya chicos, hagamos un pequeño repaso de lo que se hizo en la clase pasada, de las conversiones, de las conversiones, cosa que cuando hagamos ahorita el día de hoy ejercicios, les va a ser un poquito más sencillo resolverlo, hagamosos recordar, habíamos dicho, primero es el curso de trigonometría, habíamos dicho de que lo representamos como una S, los grados sexagesimales, los grados centesimales, una C, y los radiales, como una R, y una vuelta completa, una vuelta completa, en grados sexagesimales era 360, en centesimales era 400, ya que eran 2 pi radiales, ¿se acuerdan eso? Entonces, esto que está acá, quedaba como una pequeña fórmula, ¿se acuerdan que hacíamos? Poníamos el igual acá, el igual acá, línea, 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 y ahí ¿qué hacíamos? Esto teníamos como fórmula general, esto todavía podía ser simplificado, sacamos mitad, 180, sacamos mitad, 200, y la mitad sería pi radiales, y esta iba a ser la que íbamos a utilizar en cada uno de los ejercicios, ya, de esa manera habíamos hecho. Ahora, si queríamos hacer la transformación de sexagesimales a centesimales, o de centesimales a sexagesimales, simplemente sacábamos estas dos, ya no utilizábamos la de radianes, S sobre 180, C sobre 200, y simplificábamos, a su mínima expresión, entonces simplificamos, S, quitamos veinteava, nueve, y de acá veinteava, queda diez, y esta sería la fórmula que utilizaríamos, ¿está bien? Entonces, estas dos es la que empezamos a utilizar, esta y esta, son las principales que utilizábamos para resolver los ejercicios. Ahorita lo que vamos a hacer es, ah, ¿se acuerdan también, haciendo, recordando, de que había los minutos, ¿no? En el caso de sexagesimales, eh, un grado, sexagesimal, estaba representado por 60 minutos, con este símbolo, y un minuto, sexagesimal, estaba representado por 60 segundos. En el caso de centesimales, un grado, centesimal, estaba representado por 100 minutos, con la M, y un minuto, centesimal, estaba representado por 100 segundos, centesimales. ¿Ya jóvenes? ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso? Entonces, después de esto, de esto que estamos recordando, vamos a resolver algunos de los ejercicios, de los cuales dejaré unos cuantos para ustedes, para que puedan enviar al correo del colegio, y de esta manera, calificarlos. ¿Ya? Empecemos con los ejercicios. Y acá también habíamos hecho, ¿se acuerdan? La última formulita, que me estaba olvidando, era cuando le poníamos una constante, una constante de proporción, y el S pasaba a ser 9K, y el C pasaba a ser 10K. Y si teníamos el R, también lo transformamos de esa manera. Entonces, esas tres, vamos a utilizar. Ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es los ejercicios, después de recordar lo que se hizo en la clase pasada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar, como la es pasada, ¿se acuerdan? De grados, sexagesimales, a centesimales, o a radiales. En este caso, lo que les voy a pedir es transformar 26 grados, sexagesimales, centesimales o radiales. Sexagesimales. 12 minutos, 45 segundos, quiero transformarlos a centesimales. Pero esta vez ya cambió un poco la forma, ¿no? Porque los ejercicios que le había dejado para ustedes, y que yo había resuelto en la pizarra, simplemente era 26 grados, 30 grados, 45, 100 grados, y así hacíamos las transformaciones. Esta vez no, esta vez está cambiando. Lo estamos haciendo con minutos y segundos. Con minutos y segundos. Acá cambia un poco la forma. Se complica ligeramente, pero si seguimos los pasos correctos, como les dije en varias clases, todo surge y sale mucho más sencillo. A ver, para hacer esto, lo que vamos a hacer es... A ver, primero, esto de acá, todo tenemos que transformarlo a la manera más simple. Que salga, por ejemplo, un número en grados, nada más. O sea, que no tenga ni los minutos, ni los segundos. Esa es la idea, jóvenes. Que no tenga ni los minutos, ni los segundos. Y de ahí aplicamos lo que ustedes ya saben. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Sí. Eso mismo vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo lo transformamos todos a que sea de frente los grados exactesimales? Ya no quiero con minutos y segundos. No, no lo van a borrar, ¿cierto? Simplemente que esto lo van a tener que transformar. El primer paso que se hace es... Vamos a agarrar 26 grados, más 12 minutos, más 45 segundos. Si se dan cuenta, lo estoy separando para después sumarlos. Pero no se puede sumar porque están en distintas medidas. Esto está en grados, esto está en minutos y esto está en segundos. No puedo sumar. Entonces, lo que voy a hacer es transformarlo todo a grados. Esto que está en minutos, lo voy a transformar a grados. Esto que está en segundos, lo voy a transformar a grados. ¿Está bien? Para después sumarlo, una vez que encuentre ese n, de ahí aplico, quiero hacer centesimales, ¿no es cierto? ¿Cómo haría? ¿Se acuerdan? Centesimales acá. Sobre, ¿cuánto va acá? Ahí. Elimino y elimino. N por C. Disculpen. Elimino. Y sería, automáticamente se transforma a centesimales. De esa manera lo haría. De esa manera. ¿Ya? Entonces esa parte, jóvenes, lo vamos a dejar un poquito para el final. Y de ahí hacer las transformaciones. Primero la conversión. ¿Cómo se hace una conversión de minutos o segundos? Sencillo, miren. Si quisiera transformar, por ejemplo, 30 segundos. ¿Cuánto equivale a minutos? Allá. ¿Qué es lo que quiero? Minutos. Un minuto. ¿Equivale a cuántos segundos? Lo que quiero va arriba. Lo que quiero va arriba. Y lo que voy a eliminar va abajo. Yo quiero segundos transformarlos a minutos. Allá. Entonces, yo sé que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, hago esta fracción para poder ser eliminado. Recuerden, jóvenes, que ahí en realidad no estoy haciendo absolutamente nada. Porque esto, recuerden que un minuto es igual a 60 segundos. Ambos son iguales. ¿Se acuerdan cuánto es 8 entre 8? 1. 7 entre 7? 1. Una casita, un triángulo entre un triángulo, 1. Un círculo entre un círculo, 1. Esto que es igual a esto, ¿cuánto es? 1. O sea, en realidad no estoy haciendo nada. Estoy multiplicando 30 por 1. Pero al hacer este artificio, lo que consigo yo es eliminar estos segundos de acá y quedar en 100 minutos. Por eso hago esa transformación. Cada vez que ustedes intenten transformar algo, lo que van a hacer es, al número que van a transformar, lo van a multiplicar por 1. Y lo que desean eliminar, lo colocan abajo y la conversión lo colocan arriba. Recuerden que estos tienen que ser iguales para que no altere. Porque si yo, yo no voy a poner, ah, yo quiero 2 minutos acá. No, ahí se va a alterar. Porque 2 minutos no es 60 segundos. Entonces, esto ya no es 1. 30 por 1, no, ahí va a cambiar. Ustedes tienen que poner acá algo que dé 1. ¿Y qué es lo que da 1? La igualdad. 1 minuto, igual a 60 segundos. Entonces, no pasó absolutamente nada. No hice absolutamente nada. No hubo ningún problema. ¿Está bien? Entonces, una vez que operamos esto, simplemente lo que hacemos, 0, 0, segundos, segundos, tercia 1, tercia 2. Medio minuto. 30 segundos equivale a medio minuto. O como 0.5 minutos. ¿Listo? De esa manera, en lugar de 30 segundos, si hubiéramos tenido 30 segundos, lo pondríamos en minutos 0.5, mire, joven. Y a 12 más 0.5, ya tendríamos 26 más 12. De esa manera es como lo hacemos, jóvenes. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a utilizar, vamos a aplicar esto acá. Lo mismo haríamos, por ejemplo, si tuviéramos 30 minutos, o si no, 30 segundos en centesimales. ¿Cómo hago? Lo multiplico por 1. Lo que quiero eliminar abajo. Ah, quiero eliminar abajo. Lo que quiero arriba. Ahí está. Ya. ¿Qué valores coloco acá que sean iguales según la tableta de conversión? ¿Se acuerdan? ¿Un minuto cuánto equivalía? A 100 segundos. Un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Elimino segundos, elimino segundos. Acá un 0, acá un 0. Y queda igual a 0,3 minutos centesimales. De esa manera. No se olviden. Cualquier cosa que queramos hacer, lo multiplicamos por 1 y colocamos lo que quiero eliminar abajo para que se vaya con los segundos y solo me quede el de arriba. Ese es el truco. Esa es la forma. Y no solo se aplica a trigonometría. Lo podemos aplicar en geometría, en álgebra, o en los distintos cursos o temas en donde necesitamos una forma de transformar, de convertir a otro sistema, a otro formato. Aplicamos la misma regla. La misma regla. Si lo aprendieron bien acá, lo van a aplicar en física, en geometría, en álgebra, en aritmética, en racionamiento matemático o en cualquier otro. No tendrían ningún problema. Listo. Una vez hecho esta pequeña introducción o pequeña teoría de conversión, simplemente lo que empezamos es 45 segundos. A ver. Entonces, 26 grados por acá, que es igual a 26 grados. Estos 2 minutos lo voy a transformar a grados. Y esto, disculpe, 12 minutos. Estos 45 segundos lo voy a transformar a grados. Una vez que tenga esto, lo que hago es sumo, y yo ya tengo el n, ¿se acuerdan? El n grados, pero lo voy a sumar. Primero inicio de la transformación con 45 segundos. 45 segundos. ¿Cómo hacíamos, jóvenes? ¿Cómo hacíamos, jóvenes? Simplemente multiplicado por 1. Ahí debes ver 1. Lo que quiero eliminar, abajo. Y lo que quiero es que salga arriba. Primero lo voy a transformar a minutos. Escalo. De 45 lo transformo acá. Después de este, lo sumo con este. A ver, vamos a hacerlo, miren. Entonces, de ahí, ¿qué hago? 60 segundos equivale a un minuto. De ahí saco quinta acá. ¿Cuánto es? Y quinta acá. De ahí, ¿qué tiene? Tercia, tercia. Y queda, tres cuartos de minuto. ¿Cuánto sería en decimales? Entonces, tres cuartos de minuto. Esto pasado de decimales, jóvenes, es igual a 0.75 minutos. Quiere decir que esto, esto que está acá, los 45 segundos, es 0.75. Entonces, ya tenemos, ya tenemos esta transformación. Esto es 0.75 minutos. Y acá tenemos 12 minutos. ¿Qué hacemos? Unimos esto. Entonces, esto se transforma en 12 más 0.75, que sería 12.75 minutos. O sea, ya se transformó en 26 grados, 12.75 minutos. Ya no es 26 grados, 12 minutos, 45 segundos. Es 26 grados, 12.75 minutos. Esto que está acá, lo vamos a transformar a grados. Y una vez que me salga en grados, lo sumo con el 26. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillo. 12.75 En minutos, lo voy a transformar a grados. Lo multiplico por 1. ¿Se acuerdan, jóvenes? Entonces, ¿qué hago? Lo que quiero eliminar va abajo. Minutos va abajo. Y lo que quiero va arriba. Listo. ¿Cómo es la conversión acá? ¿Se acuerdan? Un grado, un grado, ¿a cuántos minutos equivale? A 60. Entonces, ¿qué hago de ahí? Elimino minutos, elimino minutos. Y quedaría ¿cómo? 12.75 sobre 60. Y esto sería grados. Eso lo voy a transformar en decimales. ¿Cuánto sería? ¿Esto cuánto sale, jóvenes? Fraccionando en decimales. Agarran la calculadora y sale 0,2125. Y ya quedaría con grados centesimales. Entonces, esto, esta transformación sale 0,2125 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos 26 más esto. Sale 26 grados. Disculpen. 26,2125 grados sexagesimales. Esto, ya ustedes saben cómo transformarlo. ¿Cómo se transformaba? Queríamos hacer a centesimales. ¿Qué hacemos? Utilizamos una de las fórmulas que les había colocado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo acá. Esa formulita que habíamos hecho. S sobre 9 igual a C sobre 10 grados centesimales. Y aplicamos. Simplemente aplicamos esa fórmula. Y aplicamos. ¿Cómo lo aplicamos? 26,2125 grados sexagesimales sobre 9 grados sexagesimales. Sobre 10 grados centesimales. Transformamos acá. ¿Y eso sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver. Su calculadora, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto sale, jóvenes? Si se desgan su calculadora, esto sale 29,125 grados centesimales. Entonces, este es el proceso que se tiene que hacer cuando te dan minutos y segundos y toda la transformación. Al final, el resultado es esto. Eso. Entonces, ¿20 y cuánto era? 26 grados sexagesimales 12 minutos 45 segundos. Pasarlo a centesimales sale 29 grados, 125 grados centesimales. ¿Está bien, jóvenes? Esta parte que haya quedado claro, vamos a hacer unos cuantos ejercicios más para que esto quede clarísimo y ustedes puedan resolver los ejercicios que les voy a dejar. Recuerden, jóvenes, que de esta manera no puede quedar, o sea, esta es la respuesta a eso, pero así no puede quedar en decimales. Esto de acá tenemos que transformarlo a minutos y a segundos centesimales. Entonces, esto que está acá, tenemos que transformarlo a minutos y a segundos centesimales. Entonces, simplemente ahora pasamos a transformar esto a minutos y segundos centesimales. Borramos, vamos a dejar eso que está ahí para hacer la transformación y dar la respuesta correcta. Dar la respuesta correcta a eso. Vamos a dejarlo más arriba. Ahora, 29,125 grados centesimales. Y ahora eso lo tenemos que transformar a minutos para que la respuesta salga como debe de ser, así, como nos han dado. Esto de acá equivale a 29 grados centesimales más 0,125 grados centesimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto lo transformamos a minutos. ¿Cómo lo transformamos a minutos? Simplemente cogemos esto de acá, que es 0,125 grados centesimales y lo multiplicamos por 1. ¿Se acuerdan? Lo que quiero que se vaya abajo. Y lo que quiero que obtener arriba. Porque recuerda que estamos en grados centesimales. Entonces, grados centesimales y minutos centesimales con la M. Un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. Simplemente, ¿qué hacemos? Y esto, ¿cuántes? ¿Se acuerdan, jóvenes? Equivale a 12,5 minutos. Entonces, jóvenes, esto equivale a 12,5 minutos. Entonces, esto pasaría a transformarse en 29 grados más 12 minutos centesimales más 0,5 minutos centesimales. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Esto lo transformamos, esto que está acá, lo transformamos a segundos centesimales. Y ahora, jóvenes, hacemos esta transformación. Esta de acá. 0,5 minutos centesimales. Los multiplicamos por 1, ¿se acuerdan? Entonces, abajo, minutos. Y lo que quiero, arriba. Segundos centesimales. Entonces, recuerden que hacemos hincapié en que centesimales se trabaja con M y S de segundos centesimales y M de minutos centesimales. Si fuera sexagesimales, minuto y segundos. No se vayan a olvidar de eso. Entonces, un minuto centesimales equivale a 100 segundos centesimales. Lo multiplicamos. ¿Y esto cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? Y ahora, eso quedaría como 50 segundos. Al final lo armamos de nuevo y quedaría como, ¿cómo quedaría, jóvenes? Esta respuesta, quería 29, 29 grados centesimales, 12 minutos y 50 segundos. Esa sería la respuesta de la transformación de 26 grados, 12 minutos, 45 segundos, sexagesimales. Esa sería la transformación correcta. Y ahí, por fin, ya terminaría el problema. De esa manera terminaría el problema. ¿Ya? Vamos a hacer un nuevo ejercicio para que esto quede muy, muy claro. Ahora planteemos otro ejercicio, jóvenes. Pero antes, pero antes, vamos a dejar los ejercicios que corresponden para ustedes. A ver. Vamos a 50 grados, lo vamos a transformar a centesimales. Recordando un poquito lo de la clase anterior. 50 grados, sexagesimales, lo vamos a transformar a centesimales. 60 grados, 60 grados, centesimales, lo vamos a transformar a ralianes. Y acá vienen los ejercicios que hemos hecho. 30 grados, 15 minutos, 30 segundos, transformémoslo a centesimales. Recuerda que la transformación a centesimales tiene que ser con minutos y segundos centesimales. Cuidado, me vayan a resolver solo y dejándolo con grados centesimales, por favor, jóvenes. Acá va 1, 2, 3, 4. A ver. 28 grados, 35 minutos y 12 segundos a centesimales. Transformemos 25 grados centesimales, 18 minutos centesimales, con 17 segundos centesimales, transformarlo a sexagesimales. Y un último ejercicio más, 38 grados centesimales, 29 minutos centesimales y 30 segundos centesimales, transformarlo a sexagesimales. Recuerden que estos 4 ejercicios tienen que ser transformados a minutos, a minutos y segundos. A los 4, por favor. Ya. Lo copian, lo resuelven, lo envían al colegio. Lo borro, por favor. Ustedes recuerden que le pueden poner pausa. Y pasemos a resolver otro ejercicio. 18 grados. Vamos a ponerle 15 minutos y 30 segundos. Pasarlo a centesimales. ¿Cuáles son los pasos para hacer esto? Los pasos, seguimos lo que hemos hecho. Hacemos una pequeña suma, ¿no es cierto? A ver. Habíamos puesto 18 grados, 15 minutos y 30 segundos. Todo esto lo vamos a sumar y transformar a grados. Y de ahí lo convertimos en sexen decimales y de ahí lo descomponemos en minutos y segundos. Empecemos. Empecemos la transformación de este. Siempre empezamos de los segundos y vamos transformando hacia arriba, ¿recuerden? Porque si sacamos segundos en minutos, sumamos con estos minutos. Entonces, saquemos 30 segundos. Lo vamos a sacar por acá. 30 segundos. Y lo multiplicamos por 1, ¿correcto? Lo multiplicamos por 1. Una división. Lo que coloque acá, tiene que ser lo mismo que coloque acá. Segundos por acá, que voy a eliminar, por eso lo coloco abajo. Y lo que quiero arriba, ahí. Un minuto equivale a 60 segundos en el formato sexagesimal. Sexagesimal. Por eso lo repito constantemente, para recordar que es sexagesimal, centesimal y rayán. Y no confundirnos. Entonces, ¿esto cómo es? Se va a segundos. Se va. ¿Esto queda igual a cuánto? 0,5 minutos. 0,5 minutos. Entonces, perfecto. Esto ya lo hemos transformado a 0,5 minutos. Sumamos estos dos. ¿Cuánto sale? Sale 15,5 minutos. Vamos bien, jóvenes. Miren. Vamos bien. Ahora, esto tenemos que transformarlo ¿a qué? ¿A qué, jóvenes? A grados. Hacemos la transformación a grados. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que acá. Borramos esto y hacemos la transformación. 15,5 o 0,5, disculpen. 15,5 minutos. Lo multiplicamos por 1. Rayita. Lo que quiero que se vaya abajo. Lo que quiero obtener. Lo que quiero la conversión, arriba. Minuto acá y lo quiero en grados. Utilizo la conversión de la clase pasada. Un grado equivale a 60 minutos. Elimino los minutos. Y hago esa división. Calculadora. Calculadora. Y hacemos la división, jóvenes. Una vez hecho eso. Esto sale. 0,2583 grados sexagesimales. Entonces, esto transformado sale 0,2583 grados sexagesimales. ¿Qué es lo que hago? Sumo. Entonces, toda esta suma sale 18,2583 grados sexagesimales. Listo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo transformamos a centesimales. Como ya sabemos. Con la conversión que ya sabemos. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que ahorita sale mucho más sencillo ya? Porque como vamos a hacer más ejercicios, ustedes van a tener la opción de aprenderlo mucho más. Y poder resolver los ejercicios que acabo de dejar. Esto lo transformamos con la tablita del S9 igual a C sobre 10. Utilizamos eso. Entonces, vamos a utilizar eso acá. C sobre 9, o sea, 18.2583 sobre 9, igual a lo que quiero, sobre 10. Multiplicamos hacia allá, dividimos, y ya tengo la transformación a grados centesimales. Agarramos nuestra calculadora y operamos. ¿Cuánto sale, jóvenes? Y esto sale, ¿cuántos jóvenes? A ver, utilicen su calculadora. 20.287. Entonces, en centesimales, esto sale a 20.287 grados centesimales. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ya salió, pero no se olviden que esto tenemos que transformarle a minutos y segundos centesimales. Entonces, borramos todo y lo empezamos a transformar en, vamos a colocar esto acá arriba, 20.287 grados centesimales. Esto es como si fuera 20G y 0.2820.287. Así. ¿Está bien? Esto lo transformamos ahora a minutos centesimales. ¿Cómo se hace eso? 0.287 grados centesimales, lo multiplicamos, ¿por qué? Por 1. Cogemos acá y hacemos la división. Lo que quiero que se vaya abajo y lo que quiero que es convertir arriba. Bueno, un grado equivale a 100 minutos centesimales. ¿Cuánto sale eso? Eso sale 28.7 minutos. Ya lo vamos transformando, 28.7 minutos. Entonces, esto de acá pasaría a ser 20G, 28 minutos más 0.7 minutos. Minutos. Ya va dando forma, miren. Ya por lo menos transformamos de acá hacia acá. Ahora falta transformar esto en segundos. ¿Cómo hacemos eso? 0.7 minutos por 1. Abajo que colocamos lo que quiero que se vaya. Los minutos. Y arriba, los segundos. Un minuto equivale a cuánto? A 100 segundos centesimales. Entonces, por ende, esto quedaría como 70 segundos. Esto pasaría a ser 20 grados centesimales, 25. Disculpen, acá me he equivocado. Acá es m, ¿correcto? Entonces, 25, 28, 28 minutos centesimales y 70 segundos centesimales. De esa manera. Pueden retroceder el video y seguir los pasos. Esa transformación sale 20G, 28M y 70S. Toda la operación, toda la operación, se redujo a esto. La transformación de esto pasó a esto. Esa es la manera como se resuelve, jóvenes. Así es lo que tienen que resolver los ejercicios que he dejado. Tal cual. Vamos a seguir haciendo ejercicios para que esto quede clarísimo. De esa manera, jóvenes. Hemos resuelto este ejercicio. Ahora, pasemos a otro ejercicio. ¿Está bien? Mírenlo, por favor. Eso, esos grados centesimales, lo vamos a pasar al grado sexagesimales. Utilizamos lo mismo. Hacemos los mismos pasos. Iniciemos, jóvenes. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ponemos de esta manera. 20M y 18 segundos. De acá, transformamos a minutos centesimales. 18 segundos lo multiplicamos por 1. Abajo a lo que queremos que se vaya. Y arriba a lo que queremos llegar o convertir. Por lo tanto, decimos que 1 minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. Se va a segundo, se va a segundo. ¿Y esto cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Entonces, 0,18m. 0,18m. 0,18. Quiere decir que esto es igual a 0,18 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sumamos. 20 más 0,18 es 20,18m. De ahí, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlos esto de acá a grados centesimales. ¿Sencillo? Borramos esto. Y hacemos la transformación. 20,18. Yo sigo con la coma. Es puntos, jóvenes. 20,18m por 1. ¿Qué hacemos? Ponemos abajo lo que queremos que se vaya y arriba a lo cual queremos llegar, a lo cual vamos a convertir. ¿Qué ponemos? Un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales. ¿Cuánto sale? Cogemos la calculadora y, jóvenes, ustedes me dicen, ¿cuánto sale? Y esto saldría 0,2018 grados centesimales. Esto transformado sería 0,2018 centesimales. Sumamos y esto saldría como 15,2018 grados centesimales. Ya lo tenemos como grados centesimales. ¿Qué hacemos ahorita, jóvenes? ¿Se acuerdan? Transformarlo a grados sexagesimales. Entonces, utilizando la fórmula, que ya la sabemos, S sobre 9 igual a C sobre 10. Utilizamos eso. Entonces, 15, 2018 sobre 10 igual a S sobre 9. De esa manera. Simplemente lo he volteado, nada más. Esto de acá, que es el valor en 100 decimales, y abajo el 10, y acá lo he puesto eso. Se va a este, se va a este, multiplicamos hacia arriba, utilizamos nuestra calculadora y operamos. Y eso saldría 16,809. ¿Está bien, jóvenes? ¿O no está bien? 8908. Y ya lo tendríamos así. Ya lo tendríamos así. Sale 16.8908 grados sexagesimales. Y eso tendríamos que transformarlo a minutos y segundos. Borramos y empezamos la transformación. Esto lo hacemos con una suma. Simplemente vamos a agarrar tres cifras, jóvenes, ¿ya? Vamos a agarrar tres cifras para que no se haga muy tedioso esto. Con tres cifras basta. Igual para ustedes, para los ejercicios. Tres cifras, ¿ya? Este equivale a 16 grados más 0.89. Bueno, y como es 0, vamos a dejarlo como 0. Minutos. Disculpen. Ahí. 16 grados sexagesimales más 0.89, 890. Esto lo transformamos a minutos. ¿Cómo lo hacíamos? 0.890 grados ahí. Y lo multiplicamos por 1. Grado, lo que quiero que se vaya abajo. Y lo que quiero arriba, minutos. Recuerda que ya estamos con rayita. Porque estamos en grados sexagesimales. Un grado sexagesimal equivale a 60 minutos. Y hacemos la operación. Hacemos la operación. Calculador en mano y operamos. ¿Cuánto saldría? 53.4. Eso saldría 53.4 minutos. Entonces, esto equivale a 16 grados, 53 minutos, más 0.4 minutos. Lo descomponemos nada más. ¿Qué hacemos ahorita? Volvemos a transformar. Esto lo transformamos a segundos. 0.4 minutos por lo que quiero abajo y lo que quiero, disculpe, lo que quiero eliminar abajo y lo que quiero convertir arriba. Un minuto equivale a 60 segundos. Este equivale a 24 segundos. Quiere decir que al final queda como 16 grados, 53 minutos y 24 segundos. Problema acabado. Respuesta a esto. 16 grados, 53 minutos con 24 segundos. De esa manera, jóvenes, hemos resuelto este problema. Así es como ustedes van a resolver esos ejercicios que les he dejado. Esos ejercicios. Ahorita vamos a pasar a un problemita un poquito distinto. Igual de bonito, igual de simpático, igual de llevadero. ¿Ya? Vamos a ver, jóvenes. Entonces, tienen que practicar mucho para poder resolverlos. Ahora, en este otro ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer una transformación de radianes a centesimales. De radianes a centesimales. Tengo el ángulo 9 pi radianes, radianes sobre 1200. 200, y esto equivale a A centesimales, a B minutos centesimales, y a C segundos centesimales. Y lo que se pide es hallar la raíz cuadrada de B menos A menos C. La misma idea, jóvenes, parece que fuera un poco diferente, más complicado, pero no. Los pasos que tenemos que hacer es esto de acá, lo transformamos acá, hallamos los valores de A, B y C, lo reemplazamos acá, sacamos la raíz cuadrada y tenemos la respuesta. Lo que te piden hallar es B. Hallar P. Empecemos. ¿Qué es lo que hacemos? Esto lo vamos a transformar a grados centesimales. ¿Cuál fórmula vamos a aplicar? Lo voy a poner para acá para que la recuerden y la borremos. C sobre 200 igual a R sobre pi radianes. Y acá había el S sobre 180, ¿se acuerdan? Pero en este caso vamos a transformar de acá hacia acá, quiere decir que esta no la vamos a utilizar en este momento. Utilicemos entonces, C sobre 200 igual a R, que ya lo tengo, 9 pi radianes sobre 1200, sobre pi. ¿Está bien? Este es como si fuera división de fracciones, pi sobre 1, no altera nada, pi sobre 1 y sigue siendo pi. ¿Qué es lo que se hace esto? Va arriba y va abajo. Multiplicación, 9 pi radianes por 1 y 1200 pi radianes, 1200 pi radianes y quedaría de esa manera. ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos, simplificamos, se va pi radianes con pi radianes, novena, 9, tercia, disculpen, 3, tercia, 400. ¿Qué haría de esa manera? A ver, tercia, 3, tercia, 400. Entonces quedaría C sobre 200 igual a 3 sobre 400. ¿Qué se hace? El que está dividiendo pasa a multiplicar. C igual sería 3 por 200 sobre 2 por 200, que es lo mismo, ¿no es cierto, jóvenes? 2 por 200 es 400, no habría problema ahí. ¿Para qué hago eso? Es un artificio simplemente para poder hacer la eliminación. Elimino acá, elimino acá, y quedaría C igual a 3 entre 2, G. 3 entre 2, G, que esto es igual a 1.5, G. Ya tenemos transformado a centesimales. Ya lo tenemos en centesimales. Vamos a hacer un repaso, ya jóvenes, de nuevo. ¿Qué hacemos? Lo transformamos con la fórmula, la de acá, de radianes, lo transformamos a centesimales. De radianes, lo transformamos a centesimales, utilizando esta de acá, que ya la conocen. C sobre 200, que es la de acá, igual a R, que ya lo tengo, que es 9 pi sobre 1.200, sobre pi radianes. ¿Correcto? Y esto es una división de fracciones, por eso hago esta de acá, que es más grande, que divido esta fracción sobre esta fracción. ¿Cómo se divide fracciones? Entonces, multiplico este de acá, por el de acá, y lo coloco arriba. De ahí, multiplico este de acá, por el de acá, y lo coloco abajo. Al multiplicar mil nueve pi radianes por uno, salen nueve pi radianes. Al multiplicar mil doscientos por pi radianes, salen mil doscientos pi radianes. Se va pi radianes, con pi radianes, y te queda nueve sobre mil doscientos. Al hacer la simplificación, saco tercia tres, saco tercia cuatrocientos, que haría tres sobre cuatrocientos. Eso que está ahí, lo paso acá. C sobre doscientos, que era esto de acá, igual a tres sobre cuatrocientos. Y este doscientos lo paso a multiplicar, porque recuerden, jóvenes, en algebra que hicimos, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Tres por doscientos. Lo de abajo, hago un artificio, y lo transformo como dos por doscientos. Elimino el doscientos, y queda tres sobre dos, que es igual a uno coma cinco grados centesimales. Esto es uno coma cinco grados centesimales. Ahora lo que tenemos que hacer es transformarlo a minutos y segundos centesimales. Entonces, borro de nuevo, porque ya no me va a alcanzar en la pizarra, y hago la transformación, para hallar en los valores de A, B y C, y poder reemplazarlo en este lado del lado. Entonces, uno punto cinco grados centesimales, es como decir, un grado, más cero punto cinco G. No pasó nada, se hizo exactamente, simplemente se descompuso, para tener una mejor visión de lo que vamos a hacer. Y esto lo transformamos a minutos. Cero punto cinco G por uno. Lo que quiero que se vaya abajo, y lo que quiero obtener arriba. Un grado centesimal, equivale a cien minutos centesimales. Por ende, esto queda igual a cincuenta minutos centesimales. Quiere decir que este es un grado centesimal, cincuenta minutos centesimales, profesor, y segundos, cero segundos centesimales. Entonces, quedó de esa manera. Porque obviamente es exacto. Ya no necesito que tenga acá los segundos. Salió exacto. Eso, reemplazamos a este lado. A ver, jóvenes, lo reemplazamos. Y lo colocamos. Uno G, cincuenta M, y cero segundos. Entonces, ya tenemos el valor de A, que es uno. El valor de B, que es cincuenta. Y el valor de C, que es cero. Te piden ahí, raíz cuadrada de B. ¿B cuánto es? Cincuenta. Menos A, uno. Menos C, cero. ¿Cuánto sale esto? Raíz cuadrada de B, cincuenta menos uno, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve menos cero, cuarenta y nueve. La raíz cuadrada de cuarenta y nueve, ¿cuánto es? Siete. Esa sería la respuesta, jóvenes. Parecía complicado, parecía difícil, pero al final, si se siguen los pasos que ya hemos estado haciendo, que hemos estado haciendo, ya vamos como tres, cuatro ejercicios que hemos estado haciendo, ya la forma va quedando, la forma como se resuelve, cada vez es mucho más sencillo. Y esto que parecía difícil, salió, jóvenes. ¿Está bien? Un último ejercicio, jóvenes. Y quedaría completamente afianzado este tema de conversiones de ángulos sexagesimales a ángulos sexagesimales y radianos, y viceversa, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo más, veinte grados, veinte minutos, veinte segundos. Vamos a ver cómo sale eso. Lo quiero transformar a centesimal. Entonces, ¿cómo hago? Veinte grados, veinte minutos acá, y veinte segundos. Dos segundos, lo transformamos a minutos. Veinte segundos por uno. Abajo lo que quiero, y arriba, disculpen, abajo lo que quiero eliminar, y arriba lo que deseo. Un minuto, que vale a sesenta segundos. Esto, ¿cuánto sale? Cero, cero. Sale, dos, uno, acá, tres. Un tercio de minutos. ¿Qué equivale a cuánto? Un tercio en decimal, ¿cuánto equivale? Cero punto tres. Esto equivale a cero punto tres minutos. Entonces, esto es cero punto tres minutos. ¿Qué hacemos? Lo sumamos. Sería veinte punto tres minutos. Esto lo transformamos a grados. Y hacemos la misma tablita. Se dan cuenta que una vez que haces uno, se vuelve repetitivo, repetitivo, por lo mismo acá. ¿Qué hacemos? Abajo lo que queremos eliminar, minutos. Y arriba lo que queremos obtener, grado. Un grado equivale a sesenta minutos. Hago la operación. Pito acá, pito acá. Hago la operación. Sacamos calculadora. ¿Cuánto saldría? Saldría cero punto treinta y tres. Igual cero punto treinta y tres. ¿Qué? Grados sexagesimales. Entonces, esto de acá sale cero punto treinta y tres grados sexagesimales. ¿Qué hacemos? Sumamos veinte punto treinta y tres grados sexagesimales. Esto que está acá, lo vamos a transformar a centesimales. O sea, veinte punto treinta y tres grados sexagesimales. Lo transformamos, como ya sabemos, a centesimal. Borramos. Ahora, todo esto lo vamos a transformar a centesimales. ¿Cómo hacemos? Veinte punto treinta y tres por... No, no. Es c sobre diez, s sobre nueve. Esto que está acá es veinte punto treinta y tres. Acá, sobre nueve. Ahí, igual a c sobre diez. Multiplicamos esto hacia allá. Utilizando esta fórmula, ¿se acuerdan? Multiplicamos esa allá y operamos. Igual, calculadora. ¿Cuánto saldría? Veintidós punto cincuenta y ocho. De esa manera. Ahora, esto que está acá, que es este número veintidós punto cincuenta y ocho g, lo tenemos que transformar a minutos y a segundos. Borramos de nuevo y lo transformamos. Y lo transformamos. Esto equivale a veintidós g más cero punto cincuenta y ocho g. Esto, utilizando lo que ya sabemos, cero punto cincuenta y ocho g por lo que quiero abajo, lo que quiero eliminar abajo, g, y lo que quiero ahí. Porque lo quiere en minutos. ¿Se acuerdan que tenemos que transformarlo en minutos? Nunca puede quedar en decimal. Tiene que ser transformado en minutos. Entonces, un g equivale a cien m. Quiere decir que al final esto sale cincuenta y ocho g. Disculpe, minutos. Cincuenta y ocho minutos. Se elimina el g acá, se elimina el g acá, cero punto cincuenta y ocho por cien sale cincuenta y ocho. Veintidós g, cincuenta y ocho minutos. La parte de segundos ya no, porque esto no terminó en decimal. Quiere decir que al final esto quedaría la transformación como cincuenta y ocho m. De esa manera. ¿Está bien, jóvenes? Quedó transformado así y todo quedó perfecto. Bueno, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Espero que hayan podido practicar muchísimo con respecto a esto. Les he dejado ejercicios para que lo puedan resolver. No se olviden, tienen que enviar al correo del colegio para poder calificarlos. Nos vemos, jóvenes.